Mientras tanto, no eran decenas, sino cientos de latas y botellas de licor que habían ingresado a la penitenciaría del litoral. Esa madrugada sucedió precisamente. En un operativo, una despensa prácticamente encontraron dentro de la penitenciaría. Veamos. Parecía que todo estaba listo para la fiesta, pero la llegada de los policías frustró toda intención de celebrar. Es puro, puro. En el pabellón C de la penitenciaría del litoral, ubicada en el norte de Guayaquil, se decomisaron varias cajas de licores y cigarrillos. Tenemos 461 botellas. Hay, en lo que es cigarrillos, hay 99 pacas de cigarrillos de tres marcas diferentes y 7 pacas de una marca aparte. Tenemos 6 botellas de whisky. Hay 2 galones de puro. ¿Cómo ingresaron todos estos productos? Es la gran pregunta que se hace en el centro carcelario. Se controla entre lo que es la Policía Nacional y los compañeros guías penitenciarios. En las próximas horas se conocerán más detalles sobre este decomiso. Marcelo Castañeda, Ecoavisa.